Porque esa injusticia es la que provoca que nos movamos. Esa injusticia es la que provoca que nos indignemos. Que nos muevan las ganas de vencer tanto sufrimiento. Y todo eso nos recuerda algo importante. Nos recuerda que cuando los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Como cajeron en Argentina y como ha caído en Islavia.